Este día queremos anunciar nuestra decisión de vetar la reforma legislativa que pretendía supuestamente dar el derecho al voto a nuestros hermanos en el exterior, cuando realmente lo que está haciendo es restringiendo el derecho humano e inalienable y constitucional al voto que tienen nuestras hermanos en el exterior. La Asamblea Legislativa no emitió la ley en tiempo y ahora la emiten en enero, permiten un adefesio que incumple dos partes, tres partes fundamentales de la sentencia. Aquí hay una violación sistemática de nuestra Constitución y una violación sistemática del derecho de nuestros hermanos en el exterior al voto, por miedo a que ellos voten diferente a lo que les fuera de influencia que los partidos tradicionales en vías de extinción tienen. Y nosotros no vamos a ser parte de esa burla, de esa ilegalidad y de ese delito que se está fraguando en la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, vamos a vetar este decreto y hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa que apruebe un decreto cumpliendo con la sentencia de la sala de lo constitucional, dándole el derecho al sufragio total a los hermanos en el exterior, permitiendo que voten en elecciones municipales, dándole el derecho al sufragio pasivo, es decir, el derecho a postulación y haciendo más fácil el voto. Si no quieren, dice por el voto electrónico que sería lo más rápido y lo más fácil y lo que recomendamos como Ejecutivo, pero estamos conscientes que no tenemos el poder de aprobar eso, aunque así debería de ser, estamos dispuestos a dar la firma, aprobar, sancionar el voto postal, siempre y cuando la Asamblea Legislativa elimine el requisito inconstitucional porque viola el derecho a igualdad de tener que empadronarse y permita que todo salvadoreño en el exterior que tenga DUI pueda votar, así como los salvadoreños están aquí en nuestro territorio. Los peores que luego salen y dicen, hemos votado para que voten, son cínicos y son sinvergüenzas, voten de verdad y cumplen la sentencia de la sala de lo constitucional y délen a los salvadoreños el derecho que ya tienen, fundamental y constitucional, a votar en las elecciones legislativas y municipales en el 2021 y este servidor va a firmar esa ley.